Una nueva generación de profesionales aquí en la ciudad de Córdoba, no una nueva generación porque van a estar haciendo prueba, una nueva generación que es la tercera de llevar sobre sus espaldas años y años, muchísimos años de trabajo de sus antecesadores y que tuvieron la suerte de ser sus maestros y eso es lo que nos da mayor seguridad porque todavía una de esas generaciones sigue estando en este Centro de Ojos Privados Romagosa, como es el caso del Dr. Alejandro Juárez Venterón. Hola, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por la invitación. Venimos hablando de cataratas, porque empezamos a peleotear con cataratas, ya en próximos vamos a hablar de otras cuestiones. Otro es lo que dicen la gente, se me nubló la vista, se me empañó, ¿cómo se va a empañar si está dentro de ojo? ¿Se empañan los lentes dentro de rojo? Habitualmente sí, es esperable que con la evolución del paso natural del tiempo, el lente natural que tiene el ojo, que es el cristalino, puede ir opacificándose y ahí es cuando se convierte en la famosa catarata. Pero cuando le ponen el lente, después hay gente que a los dos meses, a los cinco meses o a los ocho meses se me empañan y hay que hacer el láser. Exactamente, una vez que uno hace la cirugía de catarata y el lente queda dentro de un saco capsular que es natural en el ojo y es parte de ese cristalino que estaba antes, lo que puede suceder es que crecen células epiteliales en la cara posterior y la solución que nosotros le damos cuando eso le genera una imposibilidad en una buena calidad de visión, es hacer de láser, se ponen una lámpara como si fuese un consultorio y se hacen unos disparos de láser que se podría decir que limpian el lente, pero la realidad no es esa, sino que lo que hacemos es abrir ese tejido natural que quedó y el lente queda estable porque ya ha pasado un tiempo después de la cirugía. Claro, pero eso es normal que suceda, ¿no? ¿O no es tan normal? No, es bastante común, más o menos en el 30% de los pacientes puede suceder. Antes se hacían puntos, me acuerdo cuando levantaban el flap y hacían el punto, ahora ya no se hacen más puntos, ¿no? Hace muchos años. Hace varios años que la cirugía intraocular ya, por lo menos en la calidad que podemos prestar hoy, ya implica en la gran mayoría de los pacientes no usar puntos, excepto que haya alguna cirugía con ciertas complicaciones previas a la cirugía, que eso implique intentar mayor seguridad para el posterior del paciente, eso puede generar una necesidad de puntos o una necesidad de otra técnica quirúrgica que no sea la más moderna. Y eso sí nos puede llevar a necesitar algún que otro punto, pero no es lo esperable en la cirugía de catarata de hoy en el 2018, ¿no es cierto? Hay situaciones que se complejizan, habida de cuenta que no solamente es la catarata, porque vos dijiste 65 años para arriba, hay una degeneración macular relacionada con la edad, y entonces cuando tenemos una combinación de patologías, ¿cuál es la solución? Bueno, la solución es parcial para la visión del paciente, pero sin duda que es lo mejor que nosotros le podemos dar hoy por hoy. Si es meritorio y la catarata vale la pena quitarla, porque le está quitando la visión al paciente, hay dos procesos que están quitando la visión, no solo la catarata, sino también la degeneración macular, que pueden combinarse. Entonces lo que hacemos es quitar la catarata y darle la mejor óptica para que la luz entre de la mejor forma al ojo y pueda iluminar lo mejor posible esa retina que ya está dañando. Mira, y aquellos que han tenido desprendimiento de retina, que uno dice, me lo acomodaron, no me toquen el ojo, porque me dijeron que no me puedo golpear, que no puedo saltar, que no me puedo agachar, y encima me van a perder catarata, o es un paciente que no se puede tocar ese ojo. Sí se puede tocar, pero ahí sí que hay que ver bien con detalles si los riesgos de la cirugía, porque tiene ciertos riesgos aumentados, superan los beneficios o no. En caso de que los beneficios sean meritorios y que ya el paciente vaya a tener muchos beneficios a la cirugía de catarata, se la hace a pesar de los antecedentes del paciente. Excelente, Alejandro, me encantó. Próximos programas, seguimos charlando. Gracias. Bueno, muchas gracias. Alejandro Juárez Beltrán, del Centro Privado de Ojo Romagosa, aquí en Córdoba. El teléfono usted lo ha tenido en pantalla y obviamente puede comunicarse, porque forman parte de este grupo de profesionales que hace más de 26 años están acompañándonos para que usted aprenda, se informe sobre los problemas de salud. Hasta la semana que viene.